Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Estamos en 149 a.C. toda España ha sido ocupada por las legiones romanas, toda, no, un grupo de lusitanos que vendrían a ser los ancestros de los portugueses resistieron y resisten todavía en las montañas que separan las legiones de la libertad. Las legiones de la libertad, qué interesante. Bueno, la cosa es que en 149 a.C. hubo una guerra, la segunda guerra entre los lusitanos y los romanos, los romanos los querían colonizar y esclavizar, pero surgió un líder, un líder llamado Diriato, que era el jefe de los lusitanos, que era el nombre de los portugueses en la antigüedad, y que era un pastor, pero que después tuvo que hacerse bandido de rural, porque los romanos le robaban la tierra, y después fue electo por los lusitanos como jefe. Los propios romanos decían que recalcaban su inteligencia, su fuerza sobrehumana, la ferocidad con la que peleaba, pero también sus rasgos estratégicos, puesto que hacía guerra de guerrillas, los romanos no lo podían agarrar, y cada vez que Diriato le daban una batalla a los romanos y se los despachaba por miles de legionarios a la vez, Diriato repartía el botín entre los lusitanos de modo absolutamente justo. Evidentemente, con ese apoyo popular y con esa fuerza, Diriato se cansó de ganarle batallas de los romanos, ocho en total. Cansados de esta derrota en el 141-142 a.C., Roma entabla negociaciones de paz con Diriato, que manda a sus tres mejores amigos a negociar las condiciones de una nueva paz, porque se habían hecho muchas veces la paz con los romanos, y los romanos siempre en realidad roto los tratados. Pero estas tres personas llegan al campamento romano, y ahí un cónsul romano les ofrece muchísimas riquezas a cambio de que maten a Diriato. Estos tres tipejos aceptan, y asesinan a Diriato mientras duerme. Vuelven al campo romano para pedir su recompensa, y ahí escuchan la frase Roma no paga traidores, y huyen con las manos vacías. Esta historia muestra bien que la palabra traidor es una palabra que nos llega del latín, traditor o traditoris, entendida como aquel que entrega, tradere, entrega, tradere, algo importante, onis, al enemigo, traditoris. Y entonces, la traición es una falta que se comete quebrando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Esas son las relaciones interpersonales. Pero cuando es una traición a la patria, es un delito cometido por civil o militar que atenta contra la seguridad de la patria. Es una traición cometida contra la soberanía o contra el honor, la seguridad y la independencia del Estado. Nos dice el Diccionario de la Real Academia Española, cuyo lema es fija, pule y da esplendor, que parece más bien una propaganda de algún producto de limpieza. Como sea, es alevoso, es gravísimo. Los sinónimos de la traición son deslealtad, alevosía, infidelidad, engaño, feronía, falsía, perjurio, complot, maquinación, conjura, vileza, infamia, insidia, ingratitud, delación. Es una clara descripción del gobierno de mi ley. Entonces, cuando leemos de nuevo esta definición, traición cometida contra la soberanía, contra el honor, la seguridad y la independencia del Estado, no podemos sino pensar en Diana Mondilino, la persona que usurpa el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación Argentina, o Canciller, y pasemos a repasar un poquito los antecedentes de esta gente británica. En los ochenta, su esposo tenía un banco, un banco en Venado Tuerto. Su esposo, Eugenio Pendaz, tenía un banco que se llamaba Vid. Y en los ochenta, con todos los quilombos financieros que había, se quedaron con muchos otros bancos. Luego, esta señora debía, trabajaba Mondilino, en un calificador de riesgo, risk analysis, que habilitó que el banco de su marido se comprara o se comiera a otros dos bancos y le daba una calificación crediticia favorable. Después, el catorce de abril de noventa y cinco, fue el propio Pendaz, es decir, el propio esposo de Mondilino, que fue superintendente de entidades financieras y cambiarias, y decretó la suspensión del banco, del propio banco. Y después, se dictó la quiebra, con lo que se quedaron, estas personas, con novecientos cincuenta millones de dólares, mediante la estafa de cincuenta y cinco mil ahorristas, se perdieron dos mil trescientas fuentes de trabajo en todo el país. Fue, una de las estafas más grandes de la historia argentina, en 1995. Por supuesto, el Carlos había dicho, poco tiempo antes, que esa entidad era un ejemplo, y que había que tenerle confianza. Mondilino, es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba. Ya, no es un mejor antecedente, porque sabemos que la Universidad Nacional de Córdoba, en su parte económica, está cooptada por la Fundación Mediterránea. Tiene un máster en Economía y Dirección de Empresas, de la Universidad de Navarra. Navarra son los que negocian con los madrileños, no son los vascos. y fue directora de Asuntos Institucionales y profesora de Finanzas, en los másters en Dirección de Empresas y en Finanzas de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, una usema donde también cunden personajes como Sturzenegger y demás. Estamos entonces en una configuración absolutamente delictiva, en la cual se confunde el sector privado con el público, los ahorros de los argentinos con el bolsillo propio, y además el hermano Guillermo Mondino, miren qué linda familia, estuvo metido en la causa en megacanje por irregularidades en el proceso de reestructuración de la deuda. Por supuesto fueron sobreseguidos todos, en 2014. El hijo mayor de Mondino, Francisco Pendaz, es uno de los referentes de la asociación ilícita La Libertad Avanza en la provincia de Porto. Tenemos entonces la configuración perfecta de una persona que toda su vida pública, privada, se dedicó a saquear los recursos de la Argentina y de algún modo es la justa recompensa de la que recibe hoy por parte del régimen de Milley al nombrarla canciller. Que ha hecho como canciller, que es la voz de la Argentina en el mundo. Su primer medida es lo exacto contrario simétrico a aquella magnífica reunión de Mar del Plata donde Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Lula da Silva, Evo Morales, hundieron a la Alianza de Libre Comercio de las Américas. Para nada. El primer movimiento de Diana Mondino fue rechazar la entrada a los BRICS, a la alianza entre Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que ya tiene muchos más países. La Argentina estaba por entrar. De las pocas cosas rescatables del gobierno de Alberto, una habría sido esa. Pero bueno, Mondino dijo que no íbamos a entrar a ese club porque no era occidental. Y nosotros somos occidentales. En todo caso, seremos del extremo occidente, pero no somos occidentales en el sentido OTAN de la palabra. Así que Mondino, lo primero que hace es ir contra el interés nacional, contra nuestros socios comerciales, contra Brasil. En esa misma línea, recientemente, hubo una reunión de la CELAC en las Antillas, donde por supuesto brilló Lula, pero la Argentina no mandó a nadie. No participamos, no queremos mezclarnos con eso. La propia asunción de mi ley, esa que habló de espaldas al Parlamento, estaba Zelensky, el sátrapa de Ucrania. ¡Ah! ¡Qué foto! Mi ley y Zelensky abrazados. El vicio del brazo del crimen. Por supuesto, todas las declaraciones, o mejor dicho, todas las acciones que realizaron los británicos en contra de la soberanía argentina en Malvinas, la visita de David Cameron, el hombre que perdió el referéndum del Brexit en Inglaterra, en nuestras Malvinas, poniendo condiciones, siempre fue tomado como una gracia. Cuando Cameron fue a las Malvinas, Mondino solo dijo una butada. ¡Ay! ¿Qué señor avión? Ah, eso sí, ¿eh? Cuando fue el segundo aniversario de la operación militar especial de la Federación de Rusia en Ucrania, cuyo objetivo es la desnazificación, desarme y neutralidad de Ucrania, la Cancillería se mandó un comunicado que ni en el Departamento de Estado podrían haberlo escrito mejor. Bueno, seguro que fue el Foreign Office, el Ministerio de Relaciones Exteriores inglés, quien le sopló todo. ¿Desde ya? la quiescencia de pasar la Embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén es otro de los hitos que podemos remarcar de nuestra política exterior, aunque esta vez, desgraciadamente, lo van a atacar por ley, porque es una ley la que establece nuestra Embajada en Tel Aviv. Todo no es tan fácil, cuesta ser cipallo, aunque no se crea. Luego, el alineamiento automático con la política de los Estados Unidos, con la política del Reino Unido, con la política de Israel, trae como consecuencias, por ejemplo, que en la reunión de Davos, creo que estaba Mondino y Milley, y Milley lo fue a ver a Cameron, y eso no se hace, porque Milley es un presidente y Cameron es un ministro. En relaciones internacionales siempre se encuentran entre iguales, pero no. El cipallismo pudo más. Luego también fue a la Antártida, ¿qué fue ser a la Antártida? Quizás tengamos la respuesta estos días, cuando, de modo absolutamente unilateral, el Reino Unido de Gran Bretaña amplía su zona económica exclusiva, amplía su dominio del mar, mucho más de lo permitido por cualquier por cualquier ley. Ah, pero es una reserva natural. ¿Salió algún comunicado de la Cancillería? ¿Dijo algo Diana Mondino de lo que por manda constitucional es, o sea, la defensa, o sea, digamos, la defensa de las Malvinas? No. Hay silencios atronadores. No. Diana Mondino estaba muy ocupada peleándose con la diputada nacional Saracho porque Saracho es cartonera y no pudo terminar el secundario porque tuvo que ir a cartonear porque no había qué comer. Y Mondino dice, ¿cómo va a legislar si no tiene el secundario? Bueno, yo puse ahí en las redes que Emilio Solá, un gran autor francés, tampoco tenía el secundario, que André Malraux, un combatiente antifascista, tampoco lo tenía. Después, otros compañeros tuiteros me señalaron que Sarmiento tampoco tenía el secundario, ni Lincoln. Entonces, no hace falta tener el secundario para hacer grandes cosas para el país. O por lo menos las que uno cree que son grandes cosas. De Sarmiento yo reivindico la educación laica, pública y gratuita. Después el personaje da para la polémica, pero no es el tema otro. ¡Joy! Pero ¿cómo no cumplió el secundario y hace leyes? Fíjense qué coherencia, la sumisión absoluta frente al extranjero, que nos carcome el territorio nacional, porque el mar es argentino, las islas malvinas son argentinas, y por otro, el desprecio a las personas que realmente sí tienen mérito, como la compañera diputada Saracho, sí tienen experiencia y sí pueden defender en el Congreso de la Nación los intereses nacionales. De hecho, habría que preguntarse cuántas personas en situación de pobreza hay en la Argentina y cuántos representantes hay de esa sección de la población en el Congreso. cuántos trabajadores, cuántos sindicalistas, cuántas personas de movimientos sociales hay en la Argentina y no están representadas acorde en el Congreso. Bueno, si el peronismo una vez se despierta del letargo, quizás lo pueda considerar para las próximas elecciones en vez de elegir a los mismos timoratos de siempre. Por eso, Diana Mondino calza perfectamente en la definición de traición que nos da la Real Academia Española y muestra bien que siempre será mejor el destino de un viriato antes que parecernos de lejos o de cerca a alguien como Diana Mondino. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes nos canta Alfredo Citarroza en Adagio en mi país de 1973. Pero por suerte esa canción termina. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. Viva la patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!